Bienvenidos a otra sesión de nuestro seminario. Hoy nos va a hablar Nicolás Arancibia. Una introducción a Langlands y a Artur Local Conjectures. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dar una charla. Bueno, aquí, como indica el título, voy a hablar de las cojituras locales de Langlands y Artur. Bueno, espero tener el tiempo al menos de... Por supuesto, tener el tiempo de hablar de la cojitura local de Langlands. Y espero tener el tiempo de hablar del caso del trabajo de Artur. Ok, entonces voy a empezar con definir estas cosas. Bueno, en general, todo el mundo aquí sabe que uno de los problemas de la teoría es la enorme cantidad de definiciones que uno tiene que dar para empezar siquiera a entender un poco de lo que estamos hablando. Entonces voy a intentar de ser lo más conciso posible. Y no voy a definir todo ahora. De hecho, voy a ir definiendo las cosas a medida que aparecen. Y quizás pueda ser útil, de hecho, esta charla... Bueno, también les puedo enviar el texto. La primera parte de la charla me basé principalmente en este artículo de NAP. Que no sé, puede que lo conozcan, pero que es una introducción al programa Langlands. Y bueno, de hecho, agregué el link a la charla. Así que ahí lo pueden... Especialmente por la primera parte de la charla en la cual hablo del trabajo de Langlands. Este artículo es inútil. Y para el trabajo de Arthur, este artículo es también un poco un resumen escrito por Arthur de su propio trabajo. Al principio también él da una introducción a la clasificación de Langlands en la funcionalidad. Entonces también es bien útil. Entonces me basé principalmente en esos dos artículos para preparar la charla. Ok, entonces, como es el usual, vamos a trabajar con un grupo G, conexo reductivo, definido sobre un cuerpo F. Por ejemplo, el grupo lineal, sintéctico, especial ortogonal o unitario. En efecto, bueno, son cuatro ejemplos de un grupo conexo reductivo. Y F, el cuerpo F, en general, va a ser un cuerpo local. De característica cero, de hecho. Entonces, dos opciones. El caso arquimediano, donde lo real es lo complejo. O el no arquimediano, que son extensiones finitas de los CUPES. Ok, bueno, en general, bueno, como Daniel comentó, en general yo trabajo especialmente en el caso arquimediano. Entonces espero que si alguien tiene alguna pregunta con el caso arquimediano, puede responder. Bueno, si no sé la respuesta, quizá alguien en la audiencia la tendrá. Si también puedo dar la referencia. Ok, pero en general me voy a concentrar en el caso local, en cuerpo local, pero también puede que el cuerpo sea un cuerpo de números. Entonces, en el caso de un cuerpo de números calística cero, vamos a considerar el anillo de Adel y los puntos adélicos. Ok, que vamos a denotar para A y G de A. Ok, esa es la primera definición. Y, bueno, si alguien, lo que también agregué en la charla, hay cosas que no voy a definir, pero agregué ciertas notas. Por ejemplo, aquí doy la definición del grupo reductivo y una definición un poco informal de lo que es un grupo algebraico. O sea, si alguien después las quiere leer, puede ser útil. Ok, entonces voy a, realmente vamos a empezar ahora. Entonces voy a, para un poco motivar las conjeturas locales, voy a empezar con un pequeño, con motivación informal del principio de functorialidad. Entonces, bueno, el principio de functorialidad fue, o sea, una conjetura de Langlands, que apareció, creo que por la primera, bueno, hay cierta, hay unas cartas que Langlands envió a Bale, pero creo que como artículo apareció por la primera vez en este artículo del 70. Y, bueno, lo que Langlands conjetura es que deberían de existir, que deberían de existir ciertas relaciones, que deberían de existir relaciones que conectan la forma automorfa, la represión automorfa de grupos diferentes. Entonces, estas relaciones es lo que Langlands, o lo que va a ser llamado después el principio de functorialidad. Entonces, ciertas relaciones, yo sé que por el momento soy bien informal, voy a intentar al final dar un poco más en detalle qué es lo que entiendo por estas relaciones entre diferentes formas automorfa, representaciones automorfa, pero eso es lo que más tarde va a ser llamado el principio de functorialidad. Entonces, quizás un poco más en detalle, si tomamos dos grupos reductivos, definidos sobre un cuerpo de número, y vamos a suponer así que G quasi-split, entonces, cada vez que tenemos un morfismo entre los grupos L, yo sé que no he definido lo que es el grupo L, pero lo voy a definir en un momento, pero supongamos por el momento que tenemos el grupo G' y G, una función entre dos objetos que son relacionados con este grupo, entonces debería existir una correspondencia entre la represión automorfa de G' y de G. Y más aún, esta relación, esta correspondencia, debería ser compatible con la descomposición de cada una de estas representaciones, cuando descomponemos la representación como producto de representaciones de cada uno de los grupos locales. Entonces, voy a volver un poco más tarde, quizás una vez que haya introducido la correspondencia local y global, voy a volver un poco más tarde a lo que entendemos un poco más, voy a dar un ejemplo de cómo esta correspondencia natural se ve un poco más clara. Entonces, por el momento, lo único que hay que decir es que hay cierta relación, Langlands-conjetura, que debería existir una cierta relación entre la representación automorfa del grupo G' y de G. Entonces, muy ligado al principio de functoralidad, está lo que se llama la correspondencia global de Langlands. que voy a denotar por GLC, la correspondencia global de Langlands. Y la correspondencia global de Langlands, de hecho, la podemos ver como un caso particular del principio de functoralidad, cuando elegimos como grupo G' y el grupo trivial. Entonces, esta correspondencia global se puede ver como una cosa particular, un ejemplo de la functoralidad de Langlands. Y en este caso, ahora voy a empezar a ser un poco más preciso, entonces, en este caso, la functoralidad toma la siguiente forma. Entonces, esta es la motivación un poco para estudiar este principio, esta correspondencia global. Entonces, Langlands define un conjunto de parámetros, que vamos a llamar parámetros globales de Langlands, y conjetura la existencia de una correspondencia. Entonces, a cada parámetro, Langlands va a asociar un conjunto. Y este conjunto tiene que ser un conjunto donde sus elementos son representaciones automorfeas y reductivas. Y esto es lo que se llama paquete global de Langlands, los paquetes L globales, o paquete de Langlands global. Y bueno, por supuesto, este tipo de representación al interior tienen que satisfacer ciertas propiedades, y lo que se conjetura es que, por ejemplo, que cada representación al interior del paquete posee la misma función L. De hecho, no voy a hablar mucho más de la conjetura global, me voy a precisamente concentrar en la conjetura local. Entonces, la conjetura global se puede especializar a cada valoración. Lo que quiero decir es que tenemos el cuerpo de número, F, y a cada valoración de F, o valuation, o place, se le puede asociar también una conjetura local, que se llama la conjetura local Langlands. Entonces, la conjetura global es para un cuerpo de número, y la conjetura local es para un cuerpo local. Entonces, la idea es similar. Entonces, a cada valoración del cuerpo de número F, Langlands va a asociar, va a definir, perdón, un conjunto de parámetros. Lo voy a definir, voy a definir todo esto en dos minutos. Y de la misma manera va también a asociar una correspondencia. Entonces, a cada parámetro, un conjunto de parámetros va a asociar un paquete. Esta vez, el paquete va a contener, va a estar formado por representaciones reductibles admisibles del grupo G de F. Y esto es lo que se llama el paquete Langlands. O para distinguir entre paquete global o paquete local, el paquete local Langlands. Yo entiendo que hasta ahora no, de hecho, todo aquí no he definido nada. De hecho, no he dado la definición de lo que los parámetros Langlands. Y tampoco hay ciertas cosas que también voy a definir. Voy a definir todo. Voy a definir también lo que es admisible. Y, bueno, irreducible probablemente no sea necesario, pero voy a... Entonces, nos vamos a concentrar. Lo que vamos a trabajar principalmente, voy a hablar principalmente sobre esta conjetura local. Entonces, voy a intentar describir en detalle qué es lo que significa esta correspondencia. Por supuesto, estos paquetes tienen que verificarse estas propiedades. Entonces, los paquetes son conjuntos de representación. Y las propiedades que tienen que verificar son, la primera, que son disjuntos. Si yo tomo dos parámetros de Langlands diferentes, entonces, los paquetes asociados son disjuntos. Y lo que es muy importante, porque el objetivo en general de Langlands es de clasificar las representaciones, ya sean la representación automorfa o las representaciones admisibles. Entonces, si uno define, si consideramos el conjunto de representaciones irreductibles, admisibles de nuestro grupo, entonces, la unión de todos los paquetes nos tiene que dar el conjunto de toda la representación. Entonces, cada representación tiene que pertenecer a un paquete y a un único paquete. Los paquetes tienen que satisfacer otro tipo de propiedades. Voy a volver un poco al final cuáles son las otras propiedades. Pero lo que es importante también es que tiene que haber una cierta compatibilidad entre el paquete global y el paquete local. De hecho, el paquete global es cada representación al interior del paquete global se tiene que poder escribir como un producto de representaciones donde cada representación pertenece al paquete local. De hecho, no lo dije y no voy a ser muy preciso, pero a cada parámetro global, si uno comienza con un parámetro global, como aquí, entonces por cada valoración va a corresponder un parámetro local. Entonces, tal parámetro global por cada valoración voy a definir un parámetro local y con el parámetro local voy a tener el conjunto el paquete de Langlands y de esa manera voy a poder definir este producto y cada representación del paquete global se tiene que poder escribir de esta manera. ¿Vos has una preguntita? Sí. Bien básico, como que un paquete se fija un paquete cualquiera local o global dentro tiene elementos, ¿no? Sí. Son las representaciones. No sé si siempre es finito o puede ser... Sí, sí, son finitos. De hecho, sí. Y dentro de ese número finito de cosas mi pregunta es ¿hay algún comportamiento entre ellos? Todos tienen la misma función L pero me refiero ¿hay alguno que es mejor que los demás? ¿Tiene alguno privilegiado? ¿Algún elemento privilegiado? ¿Con respecto a los demás? ¿O no sé? ¿Hay una interacción entre ellos? Sí. Ok, sí. Sí, sí. Voy a... De hecho, al final... De hecho... Sí, de hecho, por ejemplo... Bueno, lo voy a decir después. Pero, por ejemplo... Si el paquete posee una representación temperada entonces todas las representaciones del paquete son temperadas. Si el paquete posee una serie discreta entonces todas las representaciones del paquete son series discretas. No sé si... O también... Bueno, dependiendo de ciertas propiedades una también puede describir el tamaño del paquete o sea, la cardinalidad de los paquetes. No sé si eso responde... No sé si eso responde pero no hay ningún elemento así como un rey un privilegiado, así uno mejor que los demás. O son todos como pareciera como lo mismo algo así. ¿Podría ser en vacío alguno de eso o no? Depende. O sea, depende. Sí, puede ser... No sé que en el caso de... Esa es una buena pregunta. Hay ciertas propiedades técnicas en el fondo que... En el caso de que el paquete... O sea... La verdad, la respuesta puede ser no dependiendo de cómo defino los parámetros. En el caso de un grupo que es quasi-split en ese caso los paquetes no deberían ser vacíos pero si el grupo no es quasi-split entonces sí. De hecho... Tiene que ver con... Tiene que ver con una propiedad... O sea, tiene que ver con los grupos parabólicos en el fondo. Pero bueno, claro... No sé si... Tiene que ver con la manera como los parámetros están definidos. De hecho. Ok, con respecto... No sé si... Hay... O sea, si no... Sí, hay maneras como de distinguir quizá la representación... Por ejemplo, si tengo un paquete fijo un paquete un paquete local y la pregunta es ¿Es que al caso al interior hay una representación que sea más importante que las otras? Por ejemplo, dependiendo de la pregunta dependiendo del contexto por ejemplo, si el paquete está emperado una de las representaciones posee, por ejemplo un modelo de Whittaker No sé si... Eso responde mucho a mi pregunta Sí, sí, sí Ok, sí Una sola Entonces, claro y esa es la que en general se ocupa, por ejemplo como el punto fijo con el cual voy a... Ah, sí, a veces como incluso se define el paquete No sé si eso responde Sí, sí, sí Perfecto Ya Claro Y de hecho esa propiedad de que una representación posee un modelo de Whittaker es bien importante para después Voy a dar voy a trabajar de hecho voy a dar un ejemplo por ejemplo en el caso del grupo lineal los paquetes son singleton de hecho hay uno solo cada paquete posee una sola representación en el caso del grupo lineal Ok Ok Aquí hice una nota en el caso creo que todo el mundo probablemente conoce la definición de no ramificado pero de todas maneras la definí aquí si acaso alguien la quiere ver Ok Ok Entonces nos vamos vamos entonces vamos concentrarnos precisamente entonces en esta correspondencia local Dranglands y uno ve aquí que hay dos objetos que participan en la correspondencia El primero entonces es este conjunto de parámetros que voy a definir ahora y el conjunto de representación que también voy a describir un poco más en detalle a qué me refiero con admisible y también la palabra equivalencia que equivalencia de representación es que depende mucho si soy esquimediano o no esquimediano Entonces en el caso esquimediano es un poco más complicado pero tengo que definir un objeto de claro tengo que definir una cosa de más para poder hablar de equivalencia ok entonces ok definamos voy a comenzar por definir el caso de los parámetros de la anglaza y bueno como ahora de hecho nos vamos a concentrar en un cuerpo local entonces voy a olvidar de vamos la B que aparece aquí va a desaparecer y entonces de aquí hasta el final en general F va a ser un cuerpo local si es global lo voy a decir FB sea un cuerpo local y vamos a donde se considera el conjunto phi de G que va a ser el conjunto de parámetros de parámetros de Langlands o parámetro L y como está definido bueno un parámetro L es un un homofismo de grupo entre el grupo de Langlands y el grupo L ok yo sé que no he definido ninguna de estas dos cosas las voy a definir ahora aquí o sea bueno un pequeño comentario es que dependiendo uno puede ocupar el grupo Langlands o si no aquí uno podría yo podría reemplazar el grupo Langlands por el grupo de Bale de Lini de Bale de Lini pero preferí ocupar el grupo Langlands porque me parece un poco más fácil a definir pero bueno es lo mismo entonces vamos a definir voy a definir estos dos objetos pero primero voy a decir cuáles son las propiedades que este homofismo tiene que satisfacer no sé hay dos no voy a dar todas de hecho voy a dar solamente dos más importantes la primera es que el diagrama que vemos aquí tiene que ser conmutativo de hecho sí bueno esta flecha es la que da el homofismo Langlands la primera flecha diagonal que vemos acá se va a entender una vez que introduzca el grupo Langlands y lo mismo con esta acá lo mismo con esta acá se va a entender una vez que introduzca el grupo L entonces este diagrama tiene que ser apuntativo y también se va a entender esto el tiro para cada elemento el grupo de Bale el grupo de Bale se puede ver como un subgrupo del grupo Langlands para cada elemento el grupo de Bale la proyección la proyección de FIG de W en el grupo dual tiene que ser semisimple de nuevo esto no se entiende mucho por el momento porque no cuál es la relación entre el grupo el grupo L y el grupo dual se va a entender en 5 minutos ok entonces bueno entonces repito por cada elemento del grupo de Bale FIG de W tiene que ser semisimple entonces diagonalizable diagonalizable y la bueno y hay otras propiedades más clínicas por ejemplo esta propiedad que escribo acá que está ligada un poco a la pregunta de Héctor en el caso de que si pueden ser vacío o no tiene que ver con el hecho de que si acaso existe si acaso el grupo de Langlands si acaso la imagen está contenida en un grupo parabólico definido en F pero bueno no prefiero de verdad prefiero concentrarme sobre todo en estas dos propiedades y esto de acá la si tengo tiempo podré decir algo más algo más después bueno de hecho esto que escribe acá en el caso de que F sea un grupo peádico la restricción de F es U2 es eso S U2 es holomorfa o también se ve también bueno podría hablar de esto un poco más fácil se ve una vez que definamos el grupo de Langlands esta segunda tercera propiedad se va a entender al título ok voy a incluso si no se entiende por el momento voy a volver a este diagrama entonces una vez que haya definido los tres objetos entonces el grupo Langlands el grupo L y vamos a definir también este el grupo dual creo que Héctor ya definió el grupo dual me parece o ya hablaron ustedes del grupo L pero lo voy a definir de nuevo hablamos un poquito de eso ya hasta ahora pregunta no todo bien ok ok entonces definamos lo que es entonces hay tres objetos que participan en la definición de un parámetro Langlands el primero era el grupo dual el segundo era el grupo L y tenemos también este grupo Langlands entonces definimos cada uno de los tres un punto importante es que y esto es algo que es central en teoría si hablamos de corpos globales el grupo Langlands se conjetura que existe en el caso del cuerpo globales de hecho la existencia del grupo Langlands no está demostrada en el caso del grupo global ok entonces voy a empezar definiendo estos dos uno y dos el grupo L y el grupo dual bueno el grupo L de G es un producto semidirecto entre el grupo dual y el grupo de Galois entonces bueno hay dos cosas tengo que definir dos cosas entonces tengo primero que definir el grupo dual y después tenemos que definir cómo esta acción va a estar definida cómo vamos a definir la acción del grupo de Galois sobre el grupo dual ok para definir el grupo dual voy a tener que hablar de sistema de raíces entonces para definir el grupo dual la primera cosa que nos tenemos que acordar es que a cada grupo reductivo se le puede asociar un root datum ok entonces a cada grupo reductivo se le puede hacer un root datum que está formado por estos cuatro objetos y aquí X es el grupo de carácteres racionales entonces ¿qué significa eso? es simplemente un homorfismo algebraico entre el toro el toro maximal o el grupo de cartón maximal y el grupo lineal en efecto C actual los complejos depende como lo quieran GL1 y delta un sistema de raíces que creo que ya ustedes hablaron de eso así que no creo que sea necesario definirlos después tenemos el grupo de corraíces que o firma algebraico esta B entre que va en el orden contrario y el sistema de corraíces ok entonces lo importante es que este es un teorema es que cada grupo reductivo a cada grupo reductivo se le puede asociar entonces un sistema de raíces y este sistema de raíces es único único es único ok entonces entonces ahora una vez que introducimos el sistema de raíces podemos hablar del grupo dual el grupo dual es lo que el grupo dual es simplemente el único grupo reductivo que hace como sistema de raíces que hace como que posee como el root datum el dual del aquí escribí en error acá claro este el check que está aquí no debería aparecer o sea el grupo el grupo dual es el único grupo que posee como root datum el el dual del root datum de g ok entonces así como está definido aquí agregué una nota entonces agregué una nota en el caso de bueno agregué una nota que es una referencia a lo que acabo de decir que la prueba la pueden ver en Springer es que entonces a cada grupo g existe un único root datum y y este y es único entonces hay esta biyección entonces entre grupo y root datum ok bueno entonces quizá bueno no voy a dar un ejemplo la situación un poco más clara en el caso del grupo lineal el grupo dual el mismo en el caso del grupo simpléctico el grupo dual ortogonal impar y en el caso del grupo ortogonal ortogonal impar el grupo simpléctico y después hay una particularidad que el dual de ortogonal par el mismo y en el caso del grupo unitario aquí quería dar el ejemplo del grupo unitario en el caso del grupo unitario también aquí hay un error este último aquí debería ser el grupo unitario en el caso de g igual a un un el grupo unitario también el mismo dual que el grupo lineal la diferencia entre el grupo lineal y el grupo unitario no está en el en el grupo dual sino que está en la manera como el grupo galois actúa sobre el grupo dual lo que hace que el el grupo el grupo lineal no es el mismo que el grupo unitario bueno no salió muy bien quería bueno importa voy a corregir esto después una vez les puedo enviar después la 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 slide sin el error entonces la última línea la idea repito la última línea era de escribir G como el grupo unitario el grupo dual el grupo unitario el mismo que de GLN el grupo lineal ok entonces hay entonces que es lo que acabamos de hacer acabamos entonces de definir el grupo dual que lo que falta para poder definir el grupo L es como es que el grupo de Galois va a actuar sobre el grupo dual aquí también escribí dos veces la misma palabra lo voy a corregir después no sé si hay preguntas hasta ahora usted me dice también si se encuentra que ahora que voy muy rápido puedo ir malentro por cierto sí está muy bien por mal ok ok ahora por salió una cosa que le decíamos datum de raíces ya que estaba comentando la verdad si no pude encontrar como se dice datum de raíces datum de raíces también tuvimos ese problema ok entonces ahora como hacemos para definir la acción bueno lo único que hay que acordarse para definir la acción es que uno bueno esto no es muy difícil de demostrar poseemos esta secuencia exacta ok aquí que lo que es este grupo automorfismo de g este grupo de automorfismo interiore y este acá el grupo automorfismo de el datum de raíces ok bueno y esto define entonces una secuencia exacta ok pero lo importante de secuencia exacta es que ella se es split se divide se divide y pero para poder para poder hacer esto uno lo que tiene que hacer es que tenemos que elegir tres objetos un grupo de borel que lo pueden ver el grupo de borel lo pueden ver como por ejemplo el caso de matrices triangulares en el caso del grupo lineal entonces se tiene que elegir un grupo borel se tiene que elegir un un tono maximal que en el caso de un tono maximal lo pueden ver simplemente como el grupo de matrices diagonales y que tiene que estar contenido en el grupo borel y finalmente hay que elegir también un conjunto de 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 vector una base una base para el sistema de raíz bueno o sea entonces voy a explicar un poco cómo voy a explicar un poco cómo a través de la elección de estos tres objetos puedo puedo mostrar que esta secuencia se divide para eso entonces vamos a entonces dijiste que el grupo G es ¿cómo se llamaría? ¿cuasi split? No lo que dije es que esta secuencia de sequence split hay una en las ¿cómo se dice en español? secuencias se divide es cinde ah es cinde ok es cinde ok entonces o qué significa es cuando se puede definir una función que va en el sentido contrario que Físero si no yo te como pareció un Borel el Borel parece ah ok ok sí ok entiendo sí el ah está definido sobre ese barra sí 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 pero ok pero ok para responder a la pregunta el hecho si al caso del Borel el grupo escase split es verdad que el Borel es definido sobre F pero en este caso en este caso todo lo vamos a hacer F barra pero sí ¿no? ah si tienes razón está todo sobre F barra entonces el Borel existe sobre F barra no hay problema ok de todas maneras ok una cosa que quizás se puede decir en el caso del en el caso del grupo el grupo claro si yo tomo un grupo que tomo un grupo que no es quasi split en la clase interior de ese grupo existe o sea si tomo una familia una familia interior una familia a una familia de una familia interior de grupos al interior de esa familia siempre va a haber uno que va a ser quasi split y el grupo de Langlands va a ser el mío para elementos de la misma familia no sé si de todas maneras el grupo de Borel siempre no hay problema con la hipótesis ok entonces vamos a considerar este este grupo que ahora va a ser el grupo de automorfismos de G que va a preservar que va a preservar entonces no solamente G pero también va a preservar el Borel el toro y este conjunto y este conjunto y una vez que gracias a eso entonces la restricción de hecho de 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 la función Cicero al al grupo de automorfismo aquí esta vez isomorfismo es un isomorfismo entonces de esta manera se puede definir un isomorfismo entre el automorfismo del del deatum de raíces y este automorfismo de estos cuatro objetos ok y esto esta gracias a este isomorfismo vamos a poder entonces definir una acción en el grupo dual de la manera que voy a explicar ahora ok entonces todo lo que estamos todo este diagrama que o sea esta secuencia ocurre en G en el grupo G pero de hecho la misma secuencia la podemos la tenemos para el grupo dual ok de la misma manera como se definió para G se puede definir para el grupo dual claro y con la misma propiedad en fondo es una secuencia que también se escinde a través de la elección de estos de esta vez del grupo de un borel para el dual un toro un toro para el dual y este conjunto de de vectores ok y una cosa que es importante que como no voy a de hecho bueno si alguien quiere lo puedo explicar pero o lo puedo decir un poco al final o puedo incluso dar la referencia como G es definido sobre F entonces no no es muy difícil de demostrar que existe una acción del grupo de Galois sobre el grupo automorfismo de del datum de raíces ok si es necesario puedo dar la referencia de cómo demostrar esta acción o sea cómo esta acción está definida ok pero no perdí mucho tiempo ahora voy a simplemente decir que esta acción existe y otra cosa que es importante que uno lo ve claramente por la definición es que el grupo automorfismo del datum de raíces de G e isomorfo al grupo automorfismo del datum de raíces del dual eso es más o menos claro de la definición de ambos datum de raíces este es el datum de raíces de G y este es del grupo dual entonces tenemos una acción del grupo de dual entonces sobre el datum de raíces de G y gracias a este isomorfismo esta acción induce una acción sobre el datum de raíces del dual y entonces una acción sobre el grupo automorfismo gracias a esta flecha que está aquí este grupo e isomorfo a este otro esto es lo que explica acá entonces como tenemos una acción del Galois sobre este grupo y estos dos son isomorfos entonces tenemos una acción del Galois sobre G entonces cada elemento del grupo del Galois va a definir una acción sobre el dual de G y y gracias a esta acción gracias a esta acción se define entonces el grupo L ok y de hecho creo que lo olvidé bueno lo voy a dar una es que así es como está esta es la manera como está definida la acción a través de se define de esta secuencia de hecho me di cuenta que lo olvidé no agregué ningún ejemplo pero si me devuelvo un poco al caso de del dual en el caso del grupo Langlands en el caso del grupo lineal este es el dual y el grupo L la acción del grupo de Galois sobre la acción del grupo de Galois sobre el sobre GLN es trivial entonces el grupo el grupo L para G para el grupo lineal se puede decir es un producto directo no hay una acción entonces en general cuando se habla de GLN se toma como el grupo L el mismo que el dual es una diferencia con el caso del grupo unitario para el caso del grupo unitario si bien el dual es el mismo pero la acción para el grupo unitario no es trivial entonces en el caso del grupo unitario efectivamente hay una acción del grupo de Galois en el caso del grupo simpléctico el grupo simpléctico también es split como el grupo simpléctico es split el grupo L también es un producto directo entre el grupo de Langlands perdón entre el grupo dual y el y el grupo de Galois en el caso más interesante quizá del caso del grupo de especial ortogonal eso depende en el caso del grupo de especial ortogonal en el caso cuando hay un par entonces el grupo de el grupo de de Langlands perdón el grupo L es un producto directo la acción es trivial pero en el caso del grupo especial ortogonal puede que no sea trivial no es trivial ok no sé si hay preguntas hasta ahora ok entonces hasta ahora hemos definido volvamos a lo que nos interesa que son estos parámetros de Langlands y hemos definido el grupo dual y el grupo L lo que nos falta por definir es lo que es el el grupo de Langlands de F y el grupo de Langlands de F de hecho su definición para poder definirlo primero tenemos que introducir el grupo de Bale de F y la definición del grupo de Bale depende del cuerpo depende del cuerpo sí entonces la definición del grupo de Bale depende del cuerpo de F no sé si bueno ustedes me dicen si 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 ya todo el mundo conoce la definición puedo avanzar si no le repito no lo puede parece que no se acuerdan los chiquillos así que quizás un pequeño recuerdo estaría bien bueno en el caso de hecho el único caso que es difícil o más difícil para definir en el caso de los grupos peádicos en el caso de 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 cuerpos peádicos en el caso por ejemplo de los complejos el grupo de Bale es simplemente se el elemento inversivo se estrella en el caso del grupo real el grupo de Bale es una voy a dar una definición un poco más abstracta y después voy a describir un poco más en detalle en el caso entonces el grupo en el caso del grupo en el caso de C está definido así en el caso de R es una extensión una extensión de 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 actual con el con el con el grupo de Galois ok que pero claro entonces el grupo de Bale de R es un grupo que va a verificar que esta secuencia es exacta pero de manera un poco más explícita de hecho de manera un poco más explícita entonces de hecho pueden olvidar pueden olvidar lo que acabo de decir y pueden pensar que el grupo de Bale para R está definido como lo podemos identificar como el grupo generado por C estrella y un elemento un elemento J que va a verificar las relaciones siguientes de hecho J J al cuadrado es igual a menos uno y cuando conjugamos un elemento de un complejo con con J nos da el conjugado de Z entonces al final en el caso entonces de de los reales el grupo de Bale está definido como esta unión de de estos dos conjuntos de manera bien explícita se define así de hecho al menos para mí porque en general en general como yo trabajo en el caso de cuerpo equimediano no lo en general no lo ocupo nunca pero en el caso de el caso de peádico la definición un poco más difícil al menos para mí en el caso de un grupo peádico el problema para poder definir el grupo el grupo de Bale es que tengo que dar cierta introducir ciertas nociones que espero que aquí todo el mundo ya conozca la primera voy a definir como K el grupo residual de F después Q va a ser el número de elementos la cardinalidad del cuerpo residual vamos a considerar el Frobenius y vamos a definir FU como la extensión no ramificada de F creo que creo que lo hice agregué una nota después no sé si será necesario pero agregué una nota aquí en el cual al menos claro defino lo que bueno si quieren F es peádico puede que todo el mundo uno tiene una una valoración no sé si se llama valoración o evaluación o un módulo prefiero decir módulo o un módulo respecto a F y eso permite entonces definir este anillo de enteros y el anillo de enteros posee estas propiedades como por ejemplo el que posee el único maximal este maximal es un ideal y el grupo residual entonces este quociente este quociente entre todos los objetos bueno ese es el caso de los peádicos entonces claro acá cuando F es peádico se le puede entonces asociar este 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 cuerpo residual que es importante que es finito el grupo finito por eso aquí entonces voy a definir como Q la cardinalidad después trae Frobenius que está definido así y bueno no lo voy a definir pero no lo voy a definir está la extensión maximal no ramificada de F ok entonces bueno también esto no es muy difícil de hecho bueno esta primera es claro de hecho esta primera voy a considerar primero una primera función que es simplemente la restricción o sea es claro que a cada elemento del grupo Galois de la izquierda se le puede asociar un elemento del grupo Galois de la derecha pero una cosa que es importante que de hecho puedo dar la referencia es que este grupo de la Galois de la derecha es isomorfo al grupo de Galois de la clausura de K entonces del grupo residual entonces esta es la manera como se va a relacionar estos estos grupos ok bueno de nuevo esto creo que es más o menos evidente como se puede ver se puede ver claramente este morfismo y este otro después este otro bueno de hecho no sé y este otro bueno si quieren puedo decir algo al final pero supongamos por el momento que tenemos estas tres estas dos funciones ok entonces la primera cosa el 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 kernel entonces de pi es lo que se llama el grupo de inercia es lo que se llama el grupo de inercia inercia que en general lo vamos a definir como lo vamos a es lo que se llama es lo que se escribe como IF el grupo de inercia de F y entonces como tenemos gracias a este a estas dos funciones tenemos entonces una secuencia exacta que está aquí entonces ok y lo que vamos a entonces al interior al interior del grupo de galúa que tenemos acá a la derecha vive en el fondo el grupo generado por el Frobenius entonces al interior de aquí del grupo a la derecha vive el grupo generado por el Frobenius y lo que se va a llamar entonces como el grupo de B y el DF es como la imagen inversa del del Frobenius respecto a la a la restricción ok entonces entonces al final lo que acabo no acabo de decir nada más que el grupo de Bale entonces es una extensión del Frobenius respecto al grupo de inercia ok entonces la verdad es que la única cosa que nos justifique del todo muy claramente este hizo un film de aquí pero si no me parece que debería ser más o menos claro como el grupo de Bale está definido es que ¿hay preguntas? ¿no? más o menos claro ok bueno y esto la definición del grupo de Bale pero lo que nos interesa a nosotros es el grupo de Langlands el grupo de Langlands también va a depender del cuerpo y en el caso de los complejos el grupo de Langlands es el mismo que el grupo de Bale lo mismo para R en el caso de me equivoqué aquí no es CER en el caso de los reales el grupo de Langlands también el mismo que el grupo de Bale pero el problema es que en el caso peádico el grupo de Langlands el producto directo entre el grupo de Bale y este grupo el especial unitario especial unitario de dimensión 2 bueno quizá no sé quizá ustedes lo han visto con el con el grupo de Bale de Ligne que al final funciona de la misma manera en el caso del grupo del grupo en el caso de un grupo peádico se puede reemplazar reemplazar aquí se puede reemplazar este grupo que definí aquí con el grupo de Bale de Ligne pero preferí la verdad que preferí dar este porque en el caso del grupo de Bale de Ligne tendría que introducir una acción pero bueno ok una motivación porque es lo mismo que en el fondo cuando tengo un grupo lineal GLN y me interesa ASLN entonces la matriz es determinante 1 en el caso de U2 tomo el grupo unitario y considero solamente los que tienen determinante 1 o sea son las matrices A, B, B, A con A, B complejos tales que la norma de A al cuadrado o la norma de B al cuadrado de 1 algo así sí sí creo que sí ok una pequeña motivación de por qué por qué en el caso de Peádico tengo que agregar algo de hecho creo que al principio Langlands conjeturó la primera conjetura de Langlands apareció solamente con el grupo Bale pero no mucho tiempo después en el caso de Peádico se dieron cuenta que el grupo de Bale no era suficientemente grande como para poder parametrizar las representaciones de grupos de Peádico que es algo que no ocurre en el caso de Arquimediano ok entonces qué es lo que hemos hecho hasta ahora entonces ahora si nos devolvemos nos devolvemos al caso de la conjetura local de Langlands entonces ya hemos logrado definir al menos ya es más claro de hecho quizás debería me devolver me voy a devolver un poco aquí entonces ahora creo que si muestro de nuevo la definición del grupo de parámetros de Langlands ahora es claro el hecho de es claro que existe por ejemplo que existe un un morfismo entre el grupo Langlands y el grupo Galois eso viene del hecho que el grupo de Bale es claro que el grupo de Bale está viva al interior del grupo del grupo de Galois en el caso de Peádico y en el caso de en el caso de Arquimediano no tiene una proyección y bueno lo mismo aquí no hay que olvidar que el grupo el grupo L de G es el producto semidirecto entre el grupo dual y el grupo Galois entonces también tenemos esta proyección bueno o sea ahora es más fácil ahora se entiende un poco mejor lo que es lo que lo que el punto 2 y el punto 3 de la definición otro comentario otro comentario quizás con respecto a la definición del del grupo L entonces aquí comenté que el grupo L se puede definir como producto semidirecto entre el grupo dual y el grupo Galois ustedes también de hecho se obtiene la misma correspondencia se puede cambiar también el grupo Galois por el grupo de Bale entonces al final para ciertas cosas es más fácil de trabajar con el grupo de Bale que con el grupo de Galois entonces la correspondencia de Langlands se mantiene igual si cambio aquí el grupo de Galois por el grupo de Bale no hay ninguna diferencia en la correspondencia ok ok entonces ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? definimos entonces el conjunto de parámetros y lo que nos falta ahora es hablar un poco de la teoría de representación entonces de hecho voy a definir la noción de admisible y ¿qué es lo que significa la noción de equivalencia? que va a depender del contexto de hecho va a depender si el cuerpo es arquimediano o no ok entonces hagamos un poco de teoría de la representación bueno todo el mundo aquí voy a ir un poco rápido al menos al principio porque la cierta noción es básica la representación se dice irreductible si posee solamente dos el espacio B donde la acción va a actuar posee solamente dos conjuntos invariantes que son necesariamente los dos triviales después unitario que significa la representación unitaria significa que preserva un poco el producto interior ok preserva el producto interior y ok aquí atención a la 12 y vamos a decir que dos representaciones son equivalentes pero importante el apellido son equivalentes como representaciones de G si existe un operador que va un operador que va a verificar que verifica que el diagrama que acaba de mostrar ahí es conmutativo entonces claro esto es lo que se define un claro entonces aquí ok me equivoqué cometí error aquí en el segundo la segunda esto es pi prima entonces aquí a la izquierda es pi está correcto pero aquí olvidé de agregar el prima ok bueno voy a todos los errores de hecho los voy a notar y después y después los corrijo y les envío la versión correcta de la presentación ok entonces aquí tres definiciones tres definiciones básicas y ahora vamos entonces a ir a la definición de admisible pero esto depende del cuerpo para un cuerpo pedádico puede que usted esté más acostumbrado al cuerpo pedádico el cuerpo pedádico la representación se dice admisible si la representación en pi es lisa significa dir que sea lisa significa que el estabilizador para todo elemento para todo elemento del espacio vectorial del espacio vectorial el estabilizador es un abierto para topología y la segunda propiedad es que si tomamos para todo abierto compacto de G de hecho aquí olvidé poner G de F bueno depende quizás en un principio cuando habla de la representación a cada vez que aparezca G voy a estar pensando a a los puntos de G en F bueno entonces el espacio de vectores estabilizados por K es de dimensión finita son las dos propiedades entonces que tiene que verificar en el caso de un cuerpo un cuerpo pedádico una representación para ser admisible entonces lisa y que este espacio de puntos fijos sea de dimensión finita para todo cuerpo para todo compacto abierto ok en el caso entonces en el caso en el caso pedádico también dos representaciones dos representaciones misibles son equivalentes si son equivalentes como representación o sea que significa es que es la misma definición que que di que di aquí entonces en el caso pedádico las dos representaciones son equivalentes si tenemos este diagrama que combuta ok la cosa es un poco distinta en el caso de Arquimediano ahora vamos al caso de Arquimediano ahora si F es Arquimediano entonces K vamos a elegir un compacto maximal y la representación en este caso dice admisible para un Arquimediano si primero la restricción de Pi acá es unitaria o sea la restricción de Pi al compacto maximal es unitaria y algo que es importante en este cuando si la restricción de Pi al compacto maximal es unitaria entonces gracias al teorema de Peter Vail esta representación entonces la restricción de la representación al compacto se descompone se descompone en una suma de de representaciones irreductibles ok entonces atención atención aquí es la de hecho cometí un error aquí de nuevo aquí no es Pi es la restricción es la restricción de Pi a K bueno lo voy a corregir también y ok ¿qué es lo que aquí la anotación? entonces la suma la suma directa es sobre todo las clases de equivalencia de representaciones irreductibles de K de nuevo aquí la definición de equivalencia es la misma de antes la definición de equivalencia es la que di la que di hace hace dos minutos y entonces vamos a hacer la suma es entonces sobre toda la representación irreductible de K y esta es la multiplicidad M la multiplicidad de la representación Tau en la restricción de Pi lo que es importante es que la multiplicidad puede ser infinita en el fondo es entero positivo o infinito entonces este teorema que acabo de dar acá que es el teorema de Peter Bailey es la única hipótesis que es necesaria es que en el fondo la representación sea unitaria si la representación es unitaria para el grupo K para el compacto entonces tenemos esta descomposición entonces la segunda hipótesis hipótesis que la representación tiene que verificar para ser admisible es que la multiplicidad tiene que ser finita entonces el caso infinito no puede ocurrir entonces y ahí se dice que la representación entonces es admisible cuando tenemos uno y dos ok eso es para admisible ahora el problema es que en el caso de en el caso del quimediano las dos representaciones se dicen equivalentes si son no equivalentes como representaciones pero infinitesimal equivalentes a infinitesimalmente infinitesimalmente equivalente entonces lo que tenemos que lo que tengo que hacer ahora es qué es lo que significa que sean infinitesimalmente equivalentes y es lo que voy a lo que voy a dar ahora ok entonces esto es para admisibles lo que nos falta entonces es definir la es dar la definición de equivalencia y para eso vamos entonces empecemos con una ahora que sabemos lo que es tomemos una representación admisible para el grupo g y entonces primero vamos a decir que el vector que un vector es cafinito si el espacio generado el espacio generado por estos vectores es de dimensión finita ok y vamos a definir el espacio de K como el espacio de vectores cafinitos ok lo que tenemos entonces vamos a decir el vector el vector se define como cafinito si este conjunto genera un espacio de dimensión finita y esta cosa el conjunto que contiene los vectores cafinitos entonces lo que es decir esto es lo que el espacio de K está definido aquí cada vector que verifique que este espacio de dimensión finita ok entonces algo que es importante de un teorema es que este espacio es estable respecto primero es claramente estable respecto a la acción de K por definición entonces para ya por la manera como está definido el espacio posee una acción del cuerpo compacto del grupo compacto pero no solamente eso también uno puede definir una acción de la álgebra del I esta es la de la álgebra del I de G que está definida que es el diferencial en el fondo o sea la en general cada vez que uno tiene una representación pi se puede definir el diferencial de pi que define una acción sobre el álgebra del I y la particularidad en el caso de la representación admisible es que este conjunto de vectores es estable respecto a esta acción entonces lo que acabo de decir en resumen es que sobre este conjunto uno puede definir dos acciones se puede definir la acción de K y la acción del grupo del I se posee dos acciones y qué es lo que se va entonces ahora finalmente se puede decidir decir la definición entonces cuando si tomamos dos representaciones dos representaciones admisibles pi y pi prima entonces vamos a decir que ellas son equivalentes infinitísimamente equivalentes si ellas son si la acción de K del compacto y del álgebra del I sobre este conjunto son equivalentes entonces de nuevo entonces si tomamos pi a pi uno le puede asociar entonces una representación del compacto y una representación del álgebra del I de la misma manera a pi prima uno le puede asociar entonces una representación del compacto y una representación del grupo del I del álgebra del I entonces son infinitísimamente equivalentes cuando estas dos estas acciones son son equivalentes de la manera usual en el fondo no sé si lo que acabo de decir es del todo claro para todos pero en el caso ¿me escuchan? ¿aló? sí ¿me escuchan? ¿cierto? sí se escuchó en el caso de alquimediano el K está fijo y en el caso no alquimediano no está fijo ¿no? no sí claro en el caso en el caso alquimediano K es fijo en el caso no alquimediano la propiedad tiene que ser verificada para todo compacto abierto claro claro es para todo compacto en el caso en el caso alquimediano el compacto maximal es único módulo isomorfismo quería preguntar también sobre en la buena parte que hay que ver algunas cosas de vectores suaves todo el caso para poder definir esa diferencial ¿no es cierto? sí ok esa es una buena pregunta este caso este espacio está incluido en los vectores suaves de hecho es un subconjunto del espacio de vectores suaves y gracias a eso se puede definir esa variedad ¿no? ¿algo así? claro bueno de hecho creo que cuando creo que Héctor lo comentó cuando fui para allá cuando fui a Usach que de hecho esta esta noción que acabo de estas dos que acabo de definir estas dos acciones es un caso particular de la noción de de GK módulo entonces bien que o sea no 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 sé el hecho quizá le interese voy a definir lo que es un GK módulo que un poco la que quizá una generalización de esta propiedad que va a verificar que que poseen la la función la retención admisible entonces no 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 sé lo voy a definir no lo vamos a ocupar mucho no lo voy a ocupar pero al menos quizá sea interesante si voy a definir lo que significa un GK módulo entonces un GK módulo no es otra cosa más que un espacio vectorial que posee dos acciones que posee la acción una acción pi perdón que posee una representación pi que a la vez una representación del grupo compacto maximal y una representación del grupo del i del álgebra del i perdón del álgebra del i pero entonces estas estas dos acciones tienen que ser compatibles entonces tienen que verificar ciertas propiedades la primera propiedad que tienen que verificar es que cuando yo es que primero es que el espacio b se descompone como una suma directa de 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 representación de dimisión finita del grupo k es así un poco similar un poco similar a la propiedad de la representación admisibles y después la tiene que en fondo la acción del álgebra del i tiene que verificar esta propiedad entonces atención aquí lo que se refiere aquí aquí tenemos la acción que está definida pero esta acción es la acción del grupo en el fondo entonces tiene que ser compatible de esta manera y también tiene que ser compatible cuando mezcle las dos acciones bueno esto la verdad no decidí incluirlo solamente como cultura general esto es lo que se define como un GK módulo y bueno eso es lo que es importante que en el caso arquimediano en el caso arquimediano todo lo que es la entonces en el caso arquimediano cada vez que se habla de cada vez que se habla de equivalencias uno se refiere en fondo a la equivalencia como GK módulo no equivalencia como representación sino equivalencia como GK módulo y eso es importante porque hay ejemplos que uno puede dar en el cual dos representaciones son equivalentes como GK módulos pero no son equivalentes como representación del grupo G pero que para todo lo que concierne la teoría de Langlands lo que nos interesa es que sean equivalentes como GK módulo voy a hablar un poco más de esto al final quizás cuando hable de la traza si tengo tiempo pero ok ok entonces ahí ahora voy a voy a volver entonces lo que a la conjetura local de Langlands ahora que ya tenemos todas las definiciones acabamos de definir entonces lo que es el conjunto de parámetros definimos también la noción de admisible y de equivalencia entonces ahora vamos a ver un poco más claro qué es lo que vive al interior de cada paquete entonces voy a ahora vamos a voy a dar de manera un poco más formal voy a describir de manera un poco más formal la conjetura local de Langlands voy a un poco repetir lo que ya dije al principio pero ahora espero que sea un poco más claro ahora que tenemos toda la definición de nuevo este conjunto tenemos aquí F F de nuevo es un cuerpo local y vamos a considerar entonces este conjunto y qué es lo que dice entonces la conjetura de Langlands la conjetura de Langlands dice entonces que este conjunto es una unión disjunta de de conjuntos que son indexados por el conjunto de parámetros en el fondo tenemos esto claro entonces un poco lo que dije al principio que a cada parámetro de Langlands se le puede asociar este paquete este paquete y estos paquetes son disjuntos son disjuntos y no dan todo son la unión la unión de todo la unión de los diferentes paquetes verifique esta igualdad es mero importante bueno es que la correspondencia de Langlands tiene que verificar si esta es propiedad hay una propiedad que creo que olvidé decirla y por ejemplo la digo la digo oralmente que a cada representante del paquete se le puede asociar en función L y las funciones L son las mismas para cada de los paquete por ejemplo pero también hay otra propiedad importante que es por ejemplo que si si al interior del paquete al interior del paquete que se le asocia al parámetro phi existe una función de cuadrado integrable lo que son las series discretas entonces toda la representación del paquete son series discretas incluso más interesante es que esto ocurre solamente cuando el parámetro phi posee una imagen que no está al interior de ningún parabólico más pequeño que 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 claro como se dice no proper la imagen de phi no está incluida en ningún parabólico estrictamente creo que era ok estrictamente claro entonces claro ok estrictamente la imagen de phi entonces para que para que ocurra esta propiedad la imagen de phi si la imagen de phi no está contenida estrictamente en ningún en ningún parabólico del dual entonces cada representación que vive el interior del paquete es una serie discreta la verdad que pensé no no voy a hablar un poco de series discretas después en el caso del grupo lineal pero por el momento prefiero no definirlas para no perder mucho tiempo no sé quizá bueno y después otra propiedad por ejemplo es que si un elemento del paquete es una repetición temperada entonces todas las repeticiones son temperadas y esto ocurre solamente cuando la imagen del parámetro es perdón si la imagen del parámetro acotada ¿cómo? no acotada no acotadas cuando en fondo la imagen es un compacto la imagen claro si bueno puede decir eso si la imagen es un compacto esa si la imagen está contenida en ok si la imagen es bounded entonces acotada ok acotada si la imagen es acotada entonces cada las representaciones al interior del paquete son todas pertenecen al conjunto de representación temperada son por ejemplo dos propiedades que tienen que que van a verificar estos paquetes y bueno hay otras propiedades hay más propiedades que están ligadas por ejemplo a lo de las funciones L que otra propiedad se le puede también a la torsión con respecto a un a un carácter bueno no importa hay otro tipo de propiedades pero creo que lo más importante ahora son estas dos y la que olvidé decir es que poseen por ejemplo la misma función función L de hecho es una razón por la cual se le llama paquete L más o menos ok esto es por la conjetura Langlands aquí querría hacer un comentario con respecto a la funcionalidad ahora que tenemos la conjetura local quizá las cosas un poco más claras con respecto a los paquetes entonces voy a hablar un poco en un principio yo hablé de la funcionalidad global y voy a hablar un poco de la funcionalidad local aquí vamos comenzar con un grupo H con nexo reductivo definido sobre F aquí F de nuevo es un cuerpo local supongamos que tenemos un morfismo aquí para qué es lo que es un homorfismo el homorfismo L es simplemente que de hecho no lo escribí pero similar al triángulo que uno puede definir en el caso de claro la definición de un homorfismo L entre otras cosas es que si se proyecta el grupo H respecto al Galois y se proyecta el 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 grupo L de G con el Galois entonces ese diagrama que se obtiene tiene que ser conmutativo bueno no importa es una es similar a la propiedad que verifican los parámetros de Langlands con respecto al diagrama el triángulo que aparece el diagrama con el grupo de Galois también una de las propiedades que ese diagrama cuando lo veo con esto en dos grupos tiene que también ser conmutativo bueno no importa por el momento lo que importa ahora es que tenemos esta función entre los grupos L y gracias a Epsilon entonces a esta inclusión bueno a esta función se puede definir una función entre parámetros en el fondo a cada parámetro de H se le puede asociar un parámetro de G gracias a un parámetro L de G y simplemente así simplemente y entonces que es lo que dice la conjetura local el principio funcionalidad local es que debería haber una especie de correspondencia entre el paquete el paquete L para H con el paquete L para G voy a entonces esta flecha aquí que es lo que esta flecha bueno va a depender un poco del contexto la flecha en el fondo por ejemplo en el caso del grupo endoscópico voy a hablar un poco al final no sé si el caso pero tenía pensado hablar un ejemplo del caso de la endoscopía en el caso de la endoscopía en el caso de que H es un grupo endoscópico para G esta flecha que tenemos aquí es lo que se llama el transfer espectral ok bueno entonces lo que dice la conjetura el principio de funcionalidad local el principio de funcionalidad local es que tiene que haber una relación entre los paquetes L de H y los paquetes L de G y esta y lo importante es que esta 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 relación tiene que ser compatible con los paquetes locales con los paquetes globales hay cierta compatibilidad con los paquetes globales ok ok es cierto más o menos que es lo que se sabe que es lo que se sabe en el caso arquimediano se sabe todo en el caso arquimediano en el caso arquimediano la conjetura local la conjetura local de Langlands es conocida y fue demostrada en los 80 por un grupo personal principalmente Langlands Knapp Zuckerman y Chester entonces en el caso para no importa qué grupo reductivo definido sobre un cuerpo arquimediano la conjetura local de Langlands es conocida en el caso no arquimediano la cosa un poco más difícil de hecho una de las razones por la cual la ventaja de los reales o sea de un cuerpo arquimediano es que se posee una descripción una clasificación de aceres discretas y gracias a esa clasificación de aceres discretas que en fondo una consecuencia del trabajo de Ariyandra se puede construir el paquete cosa que no existe en el caso peádico en el caso no arquimediano lo que se conoce del grupo lineal que fue un trabajo de hecho Harris Taylor y Enya de hecho lo demostraron creo que el mismo año pero con técnicas completamente distintas creo que fue y el caso más reciente en el caso Arthur mostró la conjetura local de Langlands para los grupos clásicos el grupo simpéctico y especie ortogonal de hecho no aquí me equivoqué bueno más general no es necesario poner impar el grupo especial ortogonal par o impar fue demostrado por Arthur y ocupando las mismas técnicas en el fondo de Arthur se demostró el caso del grupo unitario también se conoce para el grupo unitario que fue un trabajo de Mock de hecho la verdad Mock lo publicó pero en paralelo a Mock estaba trabajando también Caleta Minguez Shin y White que tienen de hecho el único trabajo que está publicado el de Mock y en el fondo Mock se le adelantó un poco a estos cuatro y el artículo de Caleta Minguez Shin y White se puede encontrar en el archive pero no está publicado pero en el fondo ambos dos logran demostrar entonces la conjetura local de Langlands ese es un preprint que tiene muchos años yo me he dado cuenta y no lo quieren publicar o hay errores no hay errores lo que pasa es que en el fondo el resultado el mismo que el de Mock en el fondo Mock se podría decir que se le adelantó se adelantó un poco entonces lo única de hecho creo que la verdad no sé no sé cuál es la idea pero la única diferencia es que en el caso de Mock Mock solamente demuestra el caso del grupo quasi split entonces grupo unitario quasi split en el caso de Caleta Minguez Shin y White también ellos trabajan un poco el caso de otra forma interior del grupo unitario entonces por ejemplo el trabajo de Arthur también en el caso quasi split pero Arthur explica cómo de hecho no está publicado pero explica cómo se podría hacer para extender su trabajo para otra forma interior otra forma interior ok entonces ahora quizá les podría hacer una pregunta quiero hacer una pregunta entonces lo que de hecho yo sé que ya un poco ustedes me dicen si quieren que paro o continúe pero porque ya son las once y media once y media yo contento que sigas pero depende tal vez tú más tarde allá no a mí no me importa aquí no a mí no me importa yo puedo o sea puedo continuar 30 minutos o sea 20 minutos más no sé nosotros contentos si hablas 30 minutos más nos queda 30 minutos más de sala ok voy a hablar 30 minutos pero entonces 28 minutos de sala ahora una pregunta para usted de hecho escribí aquí o menos con con harto detalle cómo se puede demostrar la conjuntura local para el grupo lineal pero en el caso arquimediano en el caso arquimediano es un poco más fácil o sea claro que más fácil entonces aquí expliqué cómo entonces en 30 minutos creo que puedo hacer esto o lo otro que puedo hacer o sea ok qué es lo que qué es lo que estoy haciendo aquí voy a dar voy a dar en detalle la clasificación de Langlands para el grupo lineal arquimediano GLNR y pero la otra la otra opción si prefieren bueno puedo hacer esto o si no puedo de todas maneras quizás más puedo también empezar a hablar un poco del trabajo de 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 Arthur entonces no voy a alcanzarse las dos cosas lo que es verdad es que entonces a usted elegir qué preferencia si continuar un poco con el caso de la de la conjuntura de Langlands y ver en detalle el ejemplo de GLN o comenzar a hablar un poco más del caso del grupo del caso de la conjuntura de Arthur tal vez poner ejemplo o no porque la gente así como para ir como redondear con un ejemplo y ok tal vez más instructivo no sé ya ok voy a dar el ejemplo quería hacer una preguntita antes de empezar con el ejemplo que tú consideraste alrededor de cuatro cinco o seis ejemplos que son los grupos que fijaste del comienzo como ejemplo que sería el grupo GLN SPDN el unitario y los simple lo otro bueno la cosa es que te quería preguntar en esos casos en la situación los parámetros los paquetes qué tamaño tienen más o menos en cada caso aparte GLN que tienen tamaño uno pero bueno en otros casos hay sí hay resultados que que un poco la verdad no sé si existe un resultado para que pueda decir cuántas necesidades hay pero hay resultados que un poco clasifican el tamaño creo que en el caso de los grupos clásicos de estos dos creo que Movetland Movetland tiene un resultado en el cual de hecho ella describe de manera como algo explícita más o menos de manera combinatoria da una descripción combinatoria de las representaciones y creo que incluso da fórmulas para el tamaño o sea al fondo cuenta pero no son la verdad no sé pero no son singleton en el caso en el cual son singleton es para el grupo lineal en los otros casos ninguno es singleton pero hay cierto resultado en el cual se puede decir un poco más sobre la cardinalidad y fijado en uno de esos grupos clásicos por ejemplo el tamaño de los paquetes es el mismo para todos o el tamaño también puede variar no no el tamaño depende del parámetro la verdad que puede ser vacío a veces el tamaño depende del parámetro el único que el único el grupo lineal que tiene esta como propiedad de esta uniformidad para todos pero en general con lo otro pueden variar harto de uno a otro la verdad que eso ya aparece en el caso simpléctico con el caso GSP4 si incluso para grupo unitario pequeño ya se ve una diferencia si uno por ejemplo toma el paquete que contiene la serie principal en general es singleton pero después si uno va a la serie discreta se posee varios ah entonces hay un juego con series discreta y límites de series discreta los límites de series discreta tienen más elementos en el paquete a veces si eso está relacionado con la comología la comología del espacio simétrico en cuántos grados se concentra parece o no una que vea si puede claro puede prefiero decir que no sé prefiero decir que no sé pero claro hay resultados menos de ese tipo sí lo voy a quedar hubo una charla de piloní parece que en el caso de SP4 que si tú tenías una forma de sigle que es serie discreta o límite de serie discreta algo así si no estoy hablando tonteras o una que es comológica o no comológica bueno la comología coherente se ven las dos y una aparece en varios grados de la comología coherente o aparece en uno algo así ya bueno no sé estoy divagando un poco quería saber eso está relacionado con la teoría de Boxer Piloní que es nuestro grupo de trabajo justo para hacer publicidad un poquito ok entonces para terminar voy a dar este ejemplo ok de hecho el caso del grupo lineal es bien simple en general aquí repito el caso del grupo lineal es a GLNR son los puntos reales no 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 peádico es real vamos a escribir entonces voy a voy a dar la correspondencia de manera explícita todo se puede parametrizar de forma bien explícita en este caso entonces lo primero entonces hay dos objetos primero voy a voy a clasificar el conjunto de parámetros de Langlands voy a dar la clasificación y después voy a dar la clasificación de la representación admisible para GLN que también se puede dar una clasificación explícita de las representaciones para GLNR entonces la primera cosa es que o sea recordemos que el dual del grupo lineal es simplemente GLNC y que como GLN es split entonces la acción del Galois sobre el dual es trivial y entonces el grupo L es simplemente el producto directo no hay una acción no hay una acción del Galois sobre GLNC la acción es trivial entonces como la acción es trivial bueno en general lo que uno hace nos vamos a olvidar del Galois nos vamos a olvidar de la segunda de la segunda coordenada y en fondo cada vez que tomamos un parámetro uno puede pensar un parámetro simplemente como un homorfismo del cual la imagen es semisimple en fondo semisimple diagonalizable entonces todo homorfismo cuya imagen es diagonalizable ok entonces al final y esto es lo que hace que todo sea más fácil el conjunto de parámetro L no es otra cosa entonces que las clases de equivalencia de representaciones de dimensión finita el grupo de Dale ok entonces al final es lo que vamos a hacer acá cada parámetro acá parámetro Langlands lo vamos a ver como una representación compleja de dimensión finita del grupo de Dale y es un problema de género lineal entonces de hecho ahora la verdad es que ahora todo se reduce a un problema de género lineal y entonces vamos a clasificar vamos a describir describir entonces el conjunto de representaciones de dimensión finita semisimples en el fondo que la imagen es semisimple y vamos a empezar con un pequeño resultado que no es muy es bien fácil no es difícil de demostrar repito no lo voy a demostrar porque es un poco o sea pero el resultado dice que cada representación de cada representación de dimensión finita el grupo de Dale cuya imagen es semisimple es completamente reducible entonces se puede se puede descomponer en espacios irreductibles de dimensión 1 y 2 de nuevo esto es un resultado bien no es difícil de hecho al final es un problema de más o menos de álgebra lineal en las referencias que doy está demostrado les puedo dar el artículo donde se muestra todo esto en detalle que es un artículo de NAP se lo puedo enviar a Daniel si acaso alguien quiere después leerlo un poco más en detalle entonces ok la conclusión es que si comienzo con una representación de grupo de Dale de dimensión n entonces se puede descomponer en una suma de representaciones irreductibles de dimensión 1 y 2 ok y pero la el caso de se pueden clasificar fácilmente la representación de dimensión 1 y 2 en el caso de dimensión 1 el grupo de B no es otra cosa que un carácter y en ese caso cada representación de dimensión 1 se le está en biyección con un signo signo más signo más o menos y un complejo de la manera siguiente entonces tomemos un complejo y tomemos el el signo más y se va a definir de esta manera cuando entonces y la otra se define de esta manera nos tomamos no no hay que olvidar que el grupo el grupo de Dale está formada por dos cosas los complejos diferentes de cero y este este elemento j ok entonces eso no hay que olvidar lo que dije antes entonces por eso para para describir la representación de dimensión 1 lo único que tengo que hacer tengo que definir la imagen de un complejo y la imagen de j ok entonces el caso entonces el caso de 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 entonces esto me da definir una biyección entre las representaciones de dimensión 1 acá de dimensión 1 entonces se le puede asociar un complejo y un signo más o menos y y de esta manera se define el parámetro entonces todo ok eso es para la dimensión 1 dimensión 2 eh es un poquito más complicado no mucho más pero en el caso aquí son matrices en el caso de dimensión 2 eh todo toda entonces toda representación de dimensión 2 se parametriza con una una pareja en el cual L es un entero positivo y T es un complejo de la manera siguiente bueno aquí elige una base del espacio dimensión 2 no necesito elegir una base pero como lo voy a mostrar como matrice tengo que elegir una base se elige una base y entonces a cada parámetro entonces con este L y con este T voy a definir entonces el parámetro de la manera siguiente entonces acá a cada a cada parámetro entonces la imagen del complejo está aquí y la imagen de J está acá y esto me define una biyección entonces esto define una biyección entre todas las la representación de dimensión 2 si tengo la representación de dimensión 1 entonces pueden parametrizar de esta manera y la representación de dimensión 2 se parametriza de esta manera de nuevo todos los detalles de esto están en el artículo de NAP así que después si alguien quiere ver un poco más como esto no toma mucho tiempo no es muy difícil de demostrar entonces ahora que es lo que ocurre cuando entonces la última cosa que nos falta es si tomamos entonces una una representación de dimensión n gracias al teorema o sea gracias a este lema que es lo que sabemos el lema nos dice entonces que esta cosa se descompone entonces la podemos descomponer en representación de dimensión 1 y 2 significa entonces n posee una partición de 1 y 2 una partición así una partición y claro con ni igual a 1 o 2 tal que tal que phi se descompone entonces como esta suma directa de representaciones de dimensión 1 y 2 1 o 2 y lo que bueno lo voy a repetir ya lo dije pero donde cada phi entonces un parámetro l o una representación de dimensión 2 que está definida que es parametrizada de la manera siguiente esto si es dimensión 1 o así si es dimensión 2 entonces ahí repetí un poco lo que acabo de decir entonces cada parámetro cada parámetro en el fondo de dimensión n para gln se parametriza de esta manera ok bueno ahí lo acabo entonces acabamos de escribir lo que acabo de escribir entonces el lado izquierdo de la parametrización de Langlands entonces voy a voy a volver un poco a la entonces lo que acabamos de hacer acabamos de escribir el lado izquierdo la idea ahora es de escribir el lado derecho y intentar que la clasificación que vamos a dar de las representaciones de de GLN de GLN sea la clasificación sea similar a la clasificación del conjunto de parámetros ok entonces entonces ahora intentemos entonces clasificar el conjunto de representación de GLNR ok lo voy a volver de hecho en el caso de hay un teorema importante de hecho de la primera representación de la anterior representación archimediana que fue demostrado bueno en un grupo personal pero precisamente Langlands Knapp y Zuckerman demuestran que toda la representación admisible de GLN se puede construir a partir de de dos tipos de dos tipos de representación entonces de dos claro de dos tipos de representaciones de GL1 o GL2 entonces yo se toma usted uno toma una representación entonces admisible y hay un proceso en el cual o sea que nos permite entonces definir esta representación gracias a estos dos tipos de representación voy a voy a explicar todo y también voy a explicar cómo se puede cómo esta construcción cómo esta la construcción funciona se voy a explicar como un poco más en detalle esta frase entonces bueno no hay mucho que decir aquí en el caso GL1 esto simplemente claro claro está el signo entonces en el fondo claro todo elemento que uno se descompone lo descomponen y esto te da un carácter ok pero tengo que definir un poco que esto esta es la serie discreta y la voy a definir aquí DL es la serie discreta de SL2 que lo que significa es bueno yo creo que todo el mundo conoce SL2R pero SL2 más y menos en el fondo SL2 con el más SL2 usual y SL2 con el menos es cuando multiplico por ahí pongo signos negativos para obtener es para obtener los determinantes negativos en el fondo de ok entonces bueno entonces DL es la serie discreta de SL2 más o menos asociado al entero L entonces ¿qué es lo que esto significa? la serie discreta está definida así ok entonces expliquemos un poco IND es la inducción parabólica ok entonces la representación aquí DL está definida como la inducción parabólica de la serie discreta DL más que está definida sobre SL2 y lo vamos y lo vamos a extender de manera para la selección parabólica a una herramientación de SL2 más o menos R ok voy a ok ¿qué es lo que es DL más? DL más aquí es una acción sobre el espacio de función analítica sobre el demiplano superior entonces vamos hay que considerarla entonces tenemos el espacio de función analítica en el demiplano superior donde tal es que la norma está definida así y sobre este espacio se le puede definir una acción la acción está definida de esta manera entonces para cada elemento G de SL2R se va a definir la acción sobre el espacio de funciones de esta manera y eso esta es la representación que es la serie discreta en SL2 y luego gracias a la inducción parabólica se extiende a SL2 más o menos y luego gracias al producto sensorial se define una representación de GL2 de GL2 no sé si sea necesario pero creo que no aquí escribí una nota en la cual de manera un poco informal un poco informal explico cómo se define la inducción parabólica no sé bueno si acaso alguien la quiere ver después así es como pero un poco informal de hecho uno de los mejores libros para poder un poco estudiar esto es un libro de Knapp donde él explica claramente la inducción parabólica ok bueno eso es lo que es la inducción parabólica una pregunta Albert esta inducción entonces es un espacio una representación unitaria ah no 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 es no es seriamente de hecho parte con unitaria claro parte con unitaria pero lo que después cuando uno induce puede que uno pierda la propiedad de ser unitario creo o quizás dije al menos cuando uno tiene que normalizarlo y ahí uno pero claro es por eso digo que es informal de hecho hay una normalización sí 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 esto tiene razón de hecho no hay por eso digo que es un poco la definición que digo aquí es un poco informal hay una normalización normalización que puede que Kripto tenga razón ahora tengo una duda acerca de yo sé que si tomo el cuociente voy a perder la propiedad de ser unitario pero tengo una duda acerca de bueno no importa puedo verificar volvamos 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 a GLN entonces tenemos estos dos bloques entonces tenemos voy a explicar expliquemos en fondo expliquemos cómo cada representación se puede construir a partir de estos dos tipos de representación eso es lo que lo que va a dar la clasificación de Langlands para GLNR voy a intentar la etapa a seguir son siempre las mismas más o menos entonces primero se comienza entonces tenemos N lo vamos a particionar en 1 y 2 de la manera como lo habíamos hecho con el parámetro de Langlands y le vamos a hacer un bloque un bloque de matrices diagonales que es el bloque de matrices diagonales y esto es un Levi de hecho esto va a definir en fondo un Levi de GLN y para cada I en fondo para cada I de entre de 1 a R vamos a asociar una representación que de hecho que es unitaria en este caso la representación unitaria que están dadas aquí entonces si N I es de dimensión 1 igual a 1 vamos a tomar estas dos opciones y si es igual a 2 se le va a asociar la serie discreta el producto tensorial de la serie discreta con el determinante ok y vamos a considerar el producto tensorial en fondo este entonces este producto tensorial define una representación del de este de este grupo diagonal entonces para cada para cada bloque le asociamos la representación y luego definimos una representación para el grupo diagonal y luego entonces tenemos el grupo diagonal y vamos a extender de manera trivial la representación del grupo parabólico cuando que el grupo parabólico que está formado por me equivoqué esto no es un D un L y no es el L de aquí entonces el entonces y se extiende de manera trivial en fondo entonces el el es el grupo de matrices triangulares triangulares pero que tiene unos en la en la diagonal en cada uno de estos bloques ok se maneja y se tiene de manera trivial y lo que que es lo que se hace al final se se va a definir una remutación que la que está aquí queda a través de la inducción parabólica de nuevo ok entonces gracias a este producto sensorial se extiende entonces con una remutación del grupo parabólico y luego se extiende de manera para se extiende de manera a GLNR gracias a la inducción parabólica y ahí entonces obtenemos ahí lo que se obtiene es una representación de GLNR pero esto no es el último o sea hay una etapa hay una última una última etapa porque el problema es que la inducción parabólica no preserva la propiedad de ser irreductible por ejemplo esta representación es irreductible la representación que tenemos aquí es unitaria irreductible pero el problema es que la inducción parabólica no preserva la propiedad de ser irreductible entonces hay una última etapa que es la que voy a explicar ahora en el teorema que es de la clasificación de Van Glantz y con esto vamos a terminar entonces tenemos GGLNR y vamos a suponer que los parámetros verifican esta propiedad esta propiedad la verdad es que no tiene ninguna importancia porque siempre se puede permutar de manera de poder obtenerla o sea si uno comienza con una familia que no verifique esta propiedad basta con permutarla y uno lo obtiene ok entonces supongamos que la familia verifica esto y entonces lo más importante es que entonces la inducción parabólica posee un único cociente irreductible ok entonces ¿qué significa esto? significa que la inducción posee un único submódulo posee un único submódulo maximal en el fondo y con este submódulo maximal se toma el cociente y ese cociente entonces es único e irreductible y esto es lo que se llama el cociente de la inducción parabólica entonces ¿qué es lo que dice? entonces en el fondo el primer punto pero el segundo punto que es importante es que toda representación admisible de G es el cociente de Langlands de alguna representación de alguna representación parabólica toda representación no importa no importa cuál va a poder escribirse como el cociente de una de estas representaciones entonces ahora gracias a este teorema entonces ahora tenemos la clasificación de Langlands de las representaciones y tenemos la descripción de los parámetros entonces al final la correspondencia local de Langlands ya la ya la demostramos que si uno toma entonces comencemos de nuevo con phi como dijimos antes phi lo podemos descomponer así claro con y lo que es importante que cada uno de estos phi y son de esta forma entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? a cada phi y le vamos a asociar entonces una representación de GNI de esta manera ok entonces a cada parámetro de dimensión 1 se le asocia este parámetro esta representación de dimensión 1 a cada parámetro de dimensión 2 se le asocia la serie discreta y entonces al parámetro phi se le va a asociar una familia de representaciones y y y aquí viene la lo que dije antes que si esta familia si los complejos si los complejos no verifican la propiedad la inigual si no si no si no si no verifican esta propiedad basta con permutarlos entonces los vamos entonces si la propiedad no es verificada por la familia de de parámetro entonces lo que uno hace la vamos a permutar de manera que al final uno termina por termina por ser de propiedad verificada y entonces entonces la conclusión es que a cada parámetro phi se le puede asociar esta familia de representaciones que verifica la propiedad de la clasificación de Langlands y luego entonces el entonces esta esta función o sea esto define una biyección a cada phi se le va a asociar el cociente de Langlands de la inducción parabólica que se define con con esta representación entonces la conclusión la conclusión es por ejemplo que los paquetes L para GLNR son singleton no sé cuál la representación al interior del paquete es esta el cociente de Langlands asociado a la representación representación parabólica creo que bueno de hecho claro ya son las 12 así que bueno de hecho la verdad que fui creo que fui muy ambicioso y aquí una conclusión al final de la la funcionalidad pero bueno podemos terminar acá y después claro después hablé del trabajo de Arthur pero de todas maneras les voy a enviar le voy a enviar a Daniel el pdf y ahí pueden ustedes verlo si lo que quieran si hay preguntas me parece que no hay preguntas por acá agradezcamos nuevamente gracias